Hola, buenos días. Y hoy en el programa de Radio Alucas hablaremos de esos viajes que podemos realizar en verano, bueno, y en otras épocas del año, claro, pero para tener en cuenta la receta electrónica, las vacunas, el saber que cuando vayas a un sitio de destino van a ser bien tratados. Así que no se lo pierdan.